Segundo día de este congreso de Aprecid 2019 que está buenísimo. Y hoy tuvimos unos paneles súper interesantes. En primer lugar quisiera mencionar panel titulado Demanda Internacional de Alimentos Sustentables. Allí estaban los representantes de los dos países más importantes en la producción de alimentos para ganadería de Europa, Alemania y España. Y mostraron la gran diferencia que hay entre estos dos países. Ambos aproximadamente tienen un 15% de la producción de alimentos para ganadería de toda Europa. Y en Alemania nos contaban que la demanda de carnes y lácteos hace mucho hincapié en lo que es la sustentabilidad. El consumidor más responsable y más comprometido con el bienestar animal. Y son consumidores que están dispuestos a pagar un plus por encontrar estos valores en sus alimentos. Nos contaba que a raíz de esto la demanda de harina de soja, el principal producto de exportación de Argentina, ha caído un 20% en los últimos años. Productos de la necesidad de ir reemplazando los alimentos transgénicos por alimentos no GMO. Por el lado de España nos contaba que esto es totalmente diferente. Ellos no distinguen, no les interesa el que sea GMO, tampoco hacen hincapié en la sustentabilidad, porque el consumidor no está dispuesto a pagar un premio por eso. Sin embargo, ellos nos decían que son importadoras netos de proteínas vegetales, no disponen de proteínas vegetales, y para ellos es fundamental el tema de la soja. Contaba que en Europa el bloque es quien toma las decisiones acerca de las cuestiones ambientales, y la nueva presidenta, Úrsula Panterleyer, que acaba de asumir como presidenta de la Comunidad Europea, es una persona que va a tomar los temas ambientales muy fuerte. Esto va a recaer sobre varias industrias, principalmente va a tener que ver con los plásticos, ellos toman muy en serio la contaminación por plástico, algo que venimos hablando mucho en nuestra web, el tema de los océanos, pero también se va a hacer hincapié en lo que tiene que ver con la huella ambiental y la huella hídrica, y ahí le va a caer a la agricultura. Por esto, Jorge de Saja, tuve que leer el nombre, no recuerdo todos los nombres, que es el representante de las industrias elaboradoras de alimentos balanceados en España, destacaba la necesidad de poder colaborar con Argentina, porque ellos, repito, necesitan de la harina de soja, necesitan de proteína de alta calidad y de buen precio, y empezar a trabajar en todas las huellas ambientales, en toda la huella de carbono que hay detrás de la producción de harina de soja. Entonces, sea que resulta fundamental poder adelantarse, poder ganarles de mano, llevarles una propuesta, porque después Gustavo Irígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales, y en las Finosas, y la Cámara de la Industria del Aceite, destacaba que siempre Europa tiende como a castigar más la huella de carbono de los productos argentinos. Pasó en el biodiesel, donde hubo que después hacer todo un trabajo de tres años para demostrar que el biodiesel argentino era mucho más sustentable que el europeo, sin embargo, de entrada ellos ya te castigan. Entonces, bueno, resultaba fundamental trabajar sobre este aspecto, poder lograr buenas certificaciones, trabajos con auditoría, y llevar la propuesta a la comunidad europea para que ya sí lo aprueben y tener, y ellos poder disponer de la proteína y nosotros poder seguir exportándole. También hubo un panel muy interesante donde puso un representante de la firma Indigo. Indigo es una startup norteamericana que nació hace cinco años y que está apostando muy fuerte a crear un mercado de carbono y a trabajar sobre la huella de carbono y la captura de carbono y mecanismos compensadores donde aquellos que emiten carbono tengan que comprar créditos a aquellos que logran secuestrarlo. Y nos mencionaba que desde la época preindustrial hasta el día de hoy, la producción de la cantidad de carbono que hemos emitido a la atmósfera es aproximadamente un trillón de toneladas equivalentes. Con lo cual, él dice que reduciendo, aumentando un 1% la cantidad de carbono en los suelos, podemos lograr reducir exactamente un trillón, este trillón de toneladas. Para eso hace falta trabajar en rotaciones, en cultivos de cobertura, en siembra directa, integración con la ganadería. Casualmente, todo lo que viene haciendo Presid en estos últimos 30 años. La seguimos mañana.